Que salga a los enfermos, que salga a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Que se despido, que yo perdido, y no me canto de perdida. Que salga a los enfermos, que salga a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y hoy, y hoy, deja que Dios te bendiga hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. Y hoy, y hoy, deja que Dios te bendiga hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, deja que Dios te bendiga hoy. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, aleluya, nuestro Dios está aquí. Juan Bautista predicaba para el arrepentimiento, y vino el poder de Dios, y trajo el avivamiento. Juan Bautista predicaba para el arrepentimiento, y vino el poder de Dios, y trajo el avivamiento. Recibe, 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 recibe el poder de Dios, y deja de bautizar con el Espíritu Santo. Recibe, 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 recibe el poder de Dios, y deja de bautizar con el Espíritu Santo. Amén.